Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel, cuyo título es el psicoanálisis en extensión, para lo cual tenemos queridos, muy queridos colegas de instituciones amigas. Va a empezar Cecilia Domiján, miembro fundador y directivo de Encuentro Clínico Lacañano Asociación Psicoanalítica Río de la Plata, traductora del libro de René Leu, Lógica del Cuerpo y de la Motilidad, coordinadora del grupo Caos de la Clínica Analítica, constituido por analistas de diferentes escuelas y lenguas. Te escuchamos, Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muy contenta de participar de esta jornada aniversario, 45 años. También, hay 50. La semana pasada participamos algunos de nosotros en la jornada de Rosario, que eran 45. 45, 50, bueno, no es nada, un par de años. Bueno, felicitaciones y saludo a mis compañeros de mesa. Y bueno, quiero agradecer a Alejandra Rodrigo, que me hizo llegar esta invitación, y también a Ana Degman, por todos los llamados y ayuda para presentar hoy estas notas. Bueno, intención, extensión. Les voy a comentar algunas cuestiones que estoy pensando, dando vueltas. En principio, yo creo que el análisis no es solamente el trabajo de lo que es el saber textual, vamos a decir, la repetición, los nombres recibidos, sino que también implica la ruptura de ese saber. O sea, lo real, el acto, la presencia real del analista. Y eso hace que el analizante no quede ahí como el producto de lo que fueron sus padres, digamos así, sino que encuentre algo del orden del deseo y de la pulsión y de su singularidad. Por eso, a mí me parece que la práctica analítica tiene que ver con la extracción de lo real del lenguaje. Lo voy pensando por ahí y por ahí voy a decirles algunas cosas que estoy trabajando. Intención, extensión. Yo lo estoy pensando en relación al acto analítico y en particular a ese apotegma de Lacan que dice la autorización del analista. El analista se autoriza por él mismo, no sin algunos otros. Quiero partir de ahí. Efectivamente, yo creo que a veces se toma esa frase como que la autorización del analista pasa por tomar la palabra y autorizarse con los otros, que seguramente hay de eso, pero me parece que Lacan lo toma de otra forma o yo lo estoy leyendo de otra forma. Ustedes recuerdan que el analista se autoriza por él mismo. Es una frase que Lacan ubica en el 67 y recién el 73 agrega no sin algunos otros, que no dice con, porque el con los otros implica una contingencia, uno puede estar o no con los otros, pero el no sin es necesario. O sea que la autorización del analista que queda del lado del acto, en la clínica, tiene sus efectos no sin los otros, o sea en otro espacio topológico, pero es imprescindible los otros, los otros cuerpos, las voces, las resonancias. Los efectos del acto analítico tienen resonancia no sin los otros. En ese sentido me gusta pensar en la raíz colectiva del acto, si ustedes me permiten, porque el acto analítico se da en la soledad de, vamos a decirlo así, de la clínica o de estar con el analista, sin embargo sus efectos no son de la soledad, digamos, son con otros. Bueno, colectivo, la palabra colectivo lo digo provisoriamente, recuerden que cuando dicen no sin algunos otros, ahí en el 73 la cancha ya tiene los discursos y tiene las fórmulas de la asexuación y de las fórmulas de la asexuación efectivamente se puede deducir un conjunto que es ese uno y uno y uno que no cierra en una totalidad. Digo para ir acercando algo a ese no sin algunos otros. Pero yo creo que si bien la extensión podríamos pensarla como un colectivo en este sentido, no es un colectivo ni de la pertenencia ni de la identidad, tampoco es el grupo ni la masa, pero, así yo lo pienso, no es sin el grupo y la masa. O sea, a mí me parece que los efectos de la extensión oradan, lo social, oradan los efectos de grupo, pero no es que desplazan ni el grupo ni la masa, lo dejo para discutirlo. Bueno, de estas cuestiones del no sin los otros y de la extensión, quiero tomar dos términos, uno es la confianza y otro es el compromiso. Hay muchos sesgos en NACAM por donde se puede tomar estas cuestiones de los otros y del acto. Me quiero remitir al tiempo lógico, allá hace mucho, en el año 45, le voy a juzgar al 45, vuelve, vuelve, vuelve. Hablando de lo real y el juego, bueno, ya va a surgir, ahí va. El tiempo lógico, ustedes se acuerdan que se trata de los prisioneros que tienen un círculo en la espalda, cuando sepan el color, cuando deduzcan el color, adquieren la libertad. De esto quiero subrayar tres cuestiones, que por ahí nos acerca algo del orden de la extensión. Una es que la acción, la decisión, no parte del sí mismo de cada uno. No es que piensan la decisión, reflexionan, tienen un Dios engañador, la duda metódica, lo consultan con la almohada, no es eso. Sino que parten del otro, de la motilidad del otro. En la medida en que el otro cuerpo se mueve o se detiene, la decisión pasa por ahí. Esto de no partir del sí mismo, del sí mismo en el sentido del yo, del sujeto, lo quiero acercar un poquito al, el analista se autoriza por el mismo, en algunas traducciones dice sí mismo. Pero yo entiendo que el mismo no es ni el yo ni el sujeto, sino que el único mismo que hay es la vía del objeto A. Que ahí Lacan habla del objeto A. Se autoriza por la vía del objeto A. Por eso lo traigo, porque ahí encuentro, en el tiempo lógico, en estos prisioneros, también una decisión que no es a partir de un sí mismo, sino del otro. La otra cuestión que quiero subrayar es que la relación, que no hay una relación personal, es para pensar la extensión, no es la relación personal entre prisioneros lo que rige, si bien es improbable que se aplique a la experiencia, pero igual lo digo. No parte del conocimiento, del yo te conozco, ni del reconocimiento, yo te felicito. Si bien esto es muy lindo en lo social, pero no sé si a la hora de la extensión el reconocimiento opera. Lo que hay sí es la confianza, pero no la confianza, la nuestra, la de lo social, que siempre conlleva la sombra de la traición. Es una confianza en el razonamiento, es una confianza en la lógica, y en que ese cuerpo se va a mover a partir de una lógica. Esa es la confianza. Una confianza en lo real podría ser. Otro momento de la enseñanza de Lacan es... Esperen un segundito. Aquel texto, o sea, el psicoanálisis razón de un fracaso, texto del 67, dice esta frase. Digamos que me he consagrado a la reforma del entendimiento que impone una tarea de la cual, y acá viene, un acto es comprometer a los otros allí. Un acto es comprometer a los otros allí. Lo traigo porque aparece esto de los otros. Y bueno, y esto de comprometer, no lo encontré en el seminario del acto, es el único lugar en mi lectura que me topé con esta palabra que me encanta, que no es un compromiso entre vos y yo. Es comprometerse en relación a un allí, que para mí es el de la castración. No nos comprometemos en general, sino en relación a la castración y no se negocia. Y acá sí incluiría el tema de la circulación de la palabra, que no estaría presente en el Apólogo de los Prisioneros. Pero, ¿qué pasa con la palabra en la extensión? Es una palabra que para mí tiene que ver con cuando a uno le cae una ficha, cuando uno escucha algo que viene de cualquiera, puede ser el preferido, el más amado, el tonto, el que ni conozco, incluso el que no me interesa, y sin embargo algo sorprende, un destello, un torbellino fugaz para aquellos que lo estamos estudiando. La palabra, la palabra como un momento de sorpresa. Por ahí estoy pensando la extensión. Y hay un paciente, recuerdo un paciente en análisis, que venía hablando de que quería jugar, jugar a internet, jugar por dinero, y después estaba tentado por eso. Y después empezó a hablar del padre, y que había entendido algo en relación a ese tema. Entonces yo le digo, ah, te cayó la ficha. Y entonces me dice, ah, la ficha del juego. Yo, realmente cuando lo dije, lo dije nada más en que había entendido algo. Lo que me quedé pensando es que ahí lo que importa es que se abrió algo, no trascendente, la verdad, pero que tuvo que ver como un momento en que en ese momento no importa quién lo dijo, si el analista, si el paciente, pero ahí hay un corte donde partimos los dos hacia otra cosa, diría. Y me pregunto, ¿no? Si en la extensión no hay algo de esto, ¿no? Un encuentro y un partir con el otro hacia otra cosa. Última cuestión, brevísima, algo que estoy pensando, lo digo como puedo, que intención y extensión es consustancial al análisis, que no hay extensión sí o no. Por lo menos como lo vengo planteando, yo entiendo que se desprende de eso, intención y extensión, y que el analista, el analizante, perdón, el analizante es el que hace pasar algo del orden de los efectos del análisis a no sin los otros, a la extensión. En ese sentido, el análisis es también pasante. Aparte, tenemos el dispositivo del pase, y lo que ello implica, y los objetivos, pero lo del pase, el pasar, hacer pasar el objeto, eso va del lado, está del lado del analizante, más allá que después se haga analista o no. Y eso tiene que ver con hacer pasar, no solamente el deseo, los efectos de castración, sino también, creo yo, lo no analizado, los goces ruinosos, el poder, el superyo, la maledicencia, también eso está en la extensión, digamos, y me parece que es algo que forma parte de esta práctica que hacemos con lo real y con el goce, y que no se puede dejar afuera, y que nadie está exento. Bueno, gracias. Muchas gracias, Cecilia. Escuchamos ahora a Estela Durán, psicoanalista AME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, participó en ambos jurados. Coautora de varios libros, escribe en cuadernos Sigmund Freud, y es autora de Hacerse un Padre. Bueno. Ah, sí, hola, sí. Bueno, un gusto estar en estas nuevas... Así que voy a empezar. En el marco de los 50 años de escuela, festejo que compartimos el 28 de junio con la Escuela Freudiana de la Argentina, celebro que estas jornadas de 50 años haciendo escuela nos inviten a hablar del psicoanálisis aún. Es un enorme gusto compartir este plenario con colegas, amigos de otras instituciones con quien venimos trabajando desde hace muchos años. En CEBA, en la reunión lacanoamericana, que pronto nos va a convocar a una fiesta con nueva, con su particular dispositivo, invitándonos al intercambio fecundo de decires y lenguas, donde se borran grados y jerarquías. La convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, donde se hace posible converger distintos continentes, lenguas y multiplicidad de lazos que propiciaron grupos de trabajo y de investigación, además de coloquios y congresos internacionales. La CERAU, Comisión de Enlace de Argentina y Uruguay, fundada en 2011 en Tucumán, que relanza su apuesta cada año propiciando el lazo social y el trabajo, como lo será el 15 de noviembre en Montevideo. Y el CEP, Centro de Extensión Psicoanalítica, propuesta que invita al entrelazamiento discursivo entre el psicoanálisis, la cultura, el arte y otros saberes. Bueno, de modo que el psicoanálisis aún sigue invitándonos a hablar, a intercambiar y produce efectos que leemos a posteriori. Por eso agradezco participar en este plenario con tan queridos amigos, con quienes venimos transitando un recorrido muy importante en la extensión. La vida cotidiana de la escuela no es sin los decires de sus miembros y las escrituras diferentes de quienes la conformamos, respetándonos justamente en dichas diferencias. Apostamos al estilo moebiano que nos enlaza en intención y extensión. Voy a subrayar del cuadernillo Marcas Fundantes para una Historia. La Escuela Freudiana de Buenos Aires se fundó por iniciativa de Oscar Mazota, quien invitó a un grupo de sus discípulos a hacerlo con él. La fundación se fundamentó en Freud y Lacan, significante fundantes. Invitarlos a fundar. Ese acto no se hizo con invitados. Fundando nos apropiamos del mañana. Ahora vayamos a la refundación, que hay un acta del 3 de agosto del 85. Los miembros de la Escuela Freudiana de Buenos Aires reafirmamos nuestra disposición a desplegar nuestro único pacto con el psicoanálisis en el surco tajante de la verdad abierto por Freud y extendido por Lacan, haciendo de su fin la interrogación permanente que impida su detenimiento de su transmisión, el sondeo abismal que deshaga todo saber precipitado, de su práctica, lo real que incite a otra vuelta por lo que aún resta a decir. Esto es, obviamente, encomillado del acta. Benjamín Dom e Isidoro Beck, fundadores, han sostenido y sostienen ese compromiso y les agradecemos el fecundo trabajo de escuela poniendo en acto, vez a vez, el compromiso de este acta de fundación, tal como apostamos a hacerlo cada uno de los miembros de esta escuela tan querida. La escuela no se detuvo en ese acto, se instituyeron después los grados como resguardo de los fines de su fundación. Las diferencias que este acto inscribió tenían sus antecedentes en la proposición del 9 de octubre de 1967 de la CAM. Leemos otro documento del 11 de julio del 81 que se titula de los grados de la Escuela Freudiana de Buenos Aires donde se explicitan y diferencian las nominaciones como asimismo jurados y el dispositivo del pase. AME, analista miembro de escuela. AE, analista de escuela. La esencia del pase, es decir, solicitarlo, marca la disposición del analista a sostener por su experiencia analizante y analista la interrogación del inconsciente. Subrayo una frase que nos lo da a leer. Si un analista deviene tal por el movimiento mismo del psicoanálisis que primero lo sitúa como analizante, decir de su análisis es al mismo tiempo hablar del psicoanálisis y del psicoanalista, contribuir a la teoría y al efecto de formación. Destaquemos que en la proposición del 9 de octubre de 1967, la CAM funda las bases de una escuela freudiana a partir de la articulación entre el análisis en intención y extensión. Esto es haciéndonos eco del subrayado de Benjamín Dom de su libro La posición del analista y la eficacia del análisis. Por eso quise tomar esa frase, me pareció interesante que la rescatemos y la digamos. Me referiría a otros escritos donde la CAN afirma justamente en la proposición de octubre, del 9 de octubre del 67, el psicoanalista no se autoriza sino por sí mismo. Este principio está inscripto en los textos originales de la escuela y decide su posición. Aclaremos que esta afirmación no excluye que la escuela garantice que un psicoanalista depende de su formación y aquí quiero subrayar esta ya citada torsión mueviana entre querer esa garantía de la escuela que la escuela le da, aunque también implica volverse responsable del progreso de la escuela, volverse psicoanalista de la experiencia misma. Con ello, la escuela reafirmó retroactivamente que no era para formar maestros que se fundó, sino analistas. Entonces, un analista se ocasiona en un análisis. El pase es el manifiesto de un analista a la escuela, es un testimonio, no es una demanda, es una oferta a la escuela. Allá por los años 90 y pico, se hacían reuniones donde se trabajaba la posibilidad de converger en la política del psicoanálisis a nivel internacional, dadas las cuestiones políticas que no apostaban a sostener la herencia recibida por Freud y Lacan de quien somos deudores. Recuerdo que cada sábado asistía a esas reuniones y regresaba diciéndome, sigo eligiendo a la escuela. Y cada vez más causada por la política del psicoanálisis, decidí viajar a Barcelona. Allí se realizaron varias reuniones políticas y también presentamos textos. Fue impactante participar de ese acontecimiento, ya que finalmente el 3 de octubre del 98 se fundó la Convergencia Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano en Barcelona. Acto que marcó un hito en la historia del psicoanálisis, como así mismo, para mí, fue un antes y un después, que me estimuló y acrecentó mi compromiso con su política, implicándome cada vez más trabajando activamente a sostenerla como miembro de la escuela. Vayamos a Lacan y su intervención en el Congreso de la Escuela Freudiana de París en la Grand Monde, el 2 de noviembre del 73, donde dice, el analista, digo, se define por esta experiencia, la que le permite distinguir el signo del signo del sentido del sentido. Las formaciones del inconsciente demuestran su estructura por ser descifrables. Es de ahí que Freud distingue la especificidad del grupo sueño, lapsus y chiste, o sea, del modo, el mismo con el que opera con ellas, las descifra. Por ello, estamos dispuestos a reafirmar el acta de fundación, la constitución de grados y el efecto que sobre ellos producimos con nuestro decir, es decir, un cambio de discurso. Si bien la escuela puede y debe garantizar la relación del analista con la formación que da, destaquemos que también hay un real en juego en la formación misma del analista. A los párrafos citados del cuadernillo marca fundantes, le agregaré, la fundación de la Escuela Freudiana de París en el 64 y su desolución poco antes de la muerte de Lacan, han sido motivos de años de trabajo en el lacanismo argentino, sobre todo en los avatares de nuestras instituciones, escisiones, refundaciones, dispositivos de formación y denominación y psicoanálisis en extensión. Deuda de gratitud hacia el maestro francés que nos causa sostener la praxis del psicoanálisis y participar con otros en esta comunidad de experiencia haciendo escuela. Entonces, me voy a servir de la afirmación de Jacques Lacan de la proposición del 9 de octubre que dice, partimos de que la raíz de la experiencia del campo del psicoanálisis planteado en su extensión, única base posible para dar motivo a una escuela, debe ser hallada en la experiencia psicoanalítica misma, queremos decir, tomada en intención. Única razón valedera que sea de formular de la necesidad de un psicoanálisis introductivo para operar en este campo. Hasta allí la cita. De modo que el analista se autoriza de sí mismo en la intención y con algunos otros en la extensión, tal como Cecilia dijo. Para terminar, transcurría el año 1984. Isidoro Beck dialogaba en la escuela con Borges que estaba de visita. El poeta comentaba una metáfora de la Edad Media acerca de los libros. Nosotros somos lectores, pero también somos cifras de ese libro. Podemos suponer que todo el pasado nos escribe, que este momento es la cifra escrita por todos nuestros infinitos ayeres. Metáfora que hacemos propia y los invito para compartir la celebración de 50 años haciendo escuela en estas jornadas. Gracias, Estela. Escuchamos ahora a Gabriela Núñez, psicoanalista AME de la Escuela Freudiana de la Argentina, integrante del directorio como responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales. Muchas gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, felicito a los compañeros y amigos de la Escuela Freudiana de Buenos Aires por su 50 aniversario y a Alejandra y a Ana por haberme cursado la invitación. Quiero comenzar con una reflexión de Lacan en el Seminario ANCOR. Él allí va a decir función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis equivalía a designar en qué consiste la originalidad de ese discurso que no es homogéneo con cierto número de otros discursos que cumplen oficio y que por este mero hecho distinguimos como oficiales. Se trata de discernir cuál es el oficio del discurso analítico y volverlo si no oficial al menos oficiante. Cuando Alejandra Rodrigo me hizo la invitación a estas jornadas me dijo que me invitaban a participar en una mesa de trabajo acerca del psicoanálisis en extensión. Tema que a su entender no podía estar ausente en relación a la propuesta de trabajar el psicoanálisis aún. Apreciación con la que estoy de acuerdo entendiendo la extensión como cuestión crucial que está en el fundamento del psicoanálisis en tanto discurso. Entonces decidí llamar a lo que hoy quiero decir la extensión del psicoanálisis aún. La articulación entre psicoanálisis en extensión y en intención está presente en la ya conocida por todos afirmación de Lacan en la proposición del nuevo de octubre al referir el empalme del psicoanálisis en extensión definido como todo lo que resume la función de nuestra escuela en la medida en que ella presentifica el psicoanálisis en el mundo y el psicoanálisis en intención lo que nombra como análisis didáctico del cual dice no se reduce a preparar operadores agrego no se reduce a preparar operadores para el análisis en intención. Parto de la idea de que el psicoanálisis en extensión es la transmisión de un discurso entendido como el lazo social fundado en el lenguaje en lo que funciona como palabra lo que hace a la política del psicoanálisis como política del síntoma. No hay discurso que no sea del goce siendo la relación entre los lugares y términos los distintos modos de tratamiento del goce. Ubico la diferencia entre discurso del psicoanálisis y discurso del analista el discurso del psicoanálisis se articula implica los cuatro discursos y el movimiento la rotación entre esos discursos discurso del amo discurso de la histérica discurso universitario discurso del analista siendo el discurso del analista el último en escribirse con su escritura aporta en el aprecup una lectura del modo de hacer con el goce en los tres discursos que lo preceden dando en cada uno su dimensión. El discurso dirá Lacan eso se mueve eso los eso nos mueve y habla de artefacto refiriéndose al discurso artefacto hecho con arte del latín artis arte y factus hecho. En tanto artefacto refiere a que no hay más que hecho de discurso el hecho enunciado el hecho de enunciar es todo junto hecho del discurso lo pone con guiones que lo articulan es importante destacar lo que advierte los discursos toman el nombre atendiendo al genitivo objetivo del refiere a aquello de lo que se habla en el discurso del analista es el analista en el lugar de San Blan de objeto A objeto causa de deseo una observación quiero recordar que en el seminario 17 el reverso del psicoanálisis al nombrar los lugares y términos pone deseo en el lugar de la gente solo en ese seminario encontré esa escritura allí entonces el psicoanálisis en extensión hace a la función de la escuela en tanto presentifica el discurso del psicoanálisis en el mundo de qué se trata tal presentificación cuál es la estofa de aquello con que el análisis en intención hace su extensión en el mundo en los hechos del mundo si no hay hecho más que de discurso se trata de lo efectivamente dicho en un discurso en el seminario 18 de un discurso que no sería del San Blan refiere la posición del analista en tanto que ella se define por poner el peso de su plus de gozar en un cierto lugar sin embargo es la posición que yo no podré sostener aquí precisamente por no estar en posición de analista el que habla entonces está en posición analizante con lo cual cuando nos referimos al psicoanálisis en extensión entiendo que no hay analista fuera del análisis en intención no hay ser del analista lo que implica que no hay analista en tanto discurso del analista en el mundo fuera de la situación analítica lo que sí es posible es preguntarnos qué le hace el discurso del analista al discurso del psicoanálisis en extensión aún este discurso es el único donde lo que comanda no es un significante sino el objeto 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 A que oficia no en tanto plus de gozar sino como objeto causa de deseo y el saber está ubicado en el lugar de la verdad lugar el mismo como dice en el seminario de un otro a otro lugar el mismo agujereado en su alocución hablo a las paredes va a decir hay cuatro discursos cada uno se toma por la verdad sólo el discurso analítico es la excepción sería mejor que él dominara podría concluirse pero justamente ese discurso excluye la dominación o dicho de otro modo él nada enseña él no tiene nada de universal no es materia de enseñanza cómo hacer para enseñar lo que no se enseña es por ahí que Freud caminó no se enseña digo del orden del conocimiento lo que Lacan refiere como enseñanza analítica lo entiendo como la articulación entre enseñanza y transmisión cuál es la razón que torna imposible que excluye por su lógica misma que el discurso del analista se vuelva dominante justamente por lo que dije antes porque quien comanda no es el significante que siempre es imperativo ordena sino el objeto a causa de deseo lugar de anclaje del deseo del analista el psicoanálisis en extensión como hecho de transmisión en sentido estricto se pone en juego en el dispositivo del pase en el deseo y la decisión de testimoniar de la experiencia del análisis del encuentro con un saber insabido con la división que hace existir como sujeto como otro con su él mismo que da cuenta de las razones por las que alguien está en este discurso tan particular que es el discurso del psicoanálisis en cuanto a la transmisión del psicoanálisis en otro modo que el que oficia y propone una escuela con el dispositivo del pase abro un interrogante ¿cómo es posible en ese empalme entre el análisis en intención y el psicoanálisis en extensión que la experiencia singular de ese lazo de dos que es un análisis ese saber allí alcanzado saber del analista tenga efectos en el mundo fuera de ese modo tan particular de hablar bajo la regla fundamental en transferencia siendo que como dice Lacan en Ancor es un saber que no se importa ni se exporta no hay información que valga sino de la medida de un formado por el uso esto es que se produce de nuevo cada vez como inédito cuando Lacan funda la escuela francesa de psicoanálisis en el 64 afirma entre las razones para su fundación volver a llevar la praxis que Freud instituyó con el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde nuestro mundo entendiendo nuestro mundo a la luz de la advertencia lacaniana no se trata en la extensión del discurso del psicoanálisis en tanto práctica de discurso de un hacer del orden del conocimiento en el campo del ser humano y cito a Lacan eso ha sido desde siempre no otra cosa que un melindre al servicio del discurso del amo si acordamos con que toda realidad se funda y se define con un discurso la incidencia del discurso del analista hace posible que el significante amo en el lugar del producto se vuelva al decir de Lacan un poco menos estúpido y por lo tanto un poco más impotente en el encuentro con lo que no anda es en la práctica de un discurso donde la función causa de deseo opera como oficiante del lazo social donde no se trata del imperativo de una verdad toda sino del semidecir de la verdad de un saber agujereado en el saber de la verdad que da chance a la contingencia del encuentro con el otro en tanto otro y no solo como fuente de malestar a hacer callar retomo el título que decidí ponerle a esta presentación el psicoanálisis en extensión aún partiendo de que toda decisión de lectura es política me interesa detenerme en dos cuestiones de escritura enlazadas presentes en el título que invita a estas jornadas los puntos suspensivos que marcan el aún y la escritura misma de ese significante aún lo que lleva a una diferencia en su significación hacia el campo semántico de este adverbio asunto que es tomado por Rodríguez Ponte en la traducción del seminario 20 en la versión PAI 2 seminario del 72 lleva por nombre aún la traducción sin acento mientras que en el texto establecido por Rodríguez Ponte ANCOR queda traducido como otra vez me parece muy interesante en lo que refiere a la extensión del discurso del psicoanálisis optar por una u otra escritura aún con acento tónico tiene un valor temporal no sólo de persistencia de insistencia podemos decir lo que no está presente en la versión establecida y me parece particularmente importante la traducción elegida en la llamada versión crítica al tomar de las significaciones temporales posibles del ANCOR el sesgo de otra vez que entiendo otra vez esta vez cada vez otra dimensión que hace al tiempo que hace falta con la entre paréntesis como lo escribe Norberto Ferreira articulado a la falta en ser refiere Lacan al comienzo del seminario ANCOR me percaté de que lo que constituía mi camino era algo del orden del no quiero saber nada de eso podemos decir de la castración esto es sin duda lo que también con el tiempo dice Lacan hace que otra vez ANCOR estoy aquí y que ustedes también están ahí me asombro por ello siempre todavía ANCOR ANCOR otra vez decir solidario de los puntos suspensivos que anotan ese lugar vacío lugar de la inexistencia de la relación sexual otra vez cada vez lugar de una enunciación posible que hace seguir hablando en un tiempo que hace falta al ser es en esa falla que es posible que algo del ser advenga al decir la apuesta al psicoanálisis en extensión está hecha con esa estofa con ese paño que le aporta el discurso del analista que anota en la cuenta que no todo está dicho quiero concluir citando unas palabras de Norberto Ferreira en ocasión de una entrevista que le hicieron por los 50 años de la fundación de la Escuela Freudiana de la Argentina el psicoanálisis lo que hace es abrir la cabeza para que alguien tenga aire aire para respirar para vivir también para que alguien se dé cuenta que cuando habla le está hablando a otro es el único discurso que se ocupa de ver qué pasa cuando uno habla a otro no hay discurso más social que el psicoanálisis hablas cuando te dirigís al otro que es radicalmente otro no hay nadie que sepa al otro considero en esta dimensión fundamentalmente la incidencia de lo que le hace el discurso del analista al psicoanálisis en extensión aún muchas gracias muchas gracias gracias Gaby escuchamos ahora a Ernesto Betere miembro de LASOS institución psicoanalítica de la plata autor de la invención psicótica de la transferencia y el deseo del analista y la herejía del sujeto bueno buenas tardes felicidades a los amigos y amigas de la escuela por estos 50 años una alegría para mí participar de estos festejos bueno un gusto compartir la mesa con estas queridas compañeras agradecido a Alejandra Estela Ana por la invitación agradecido también y siguiendo lo que decía Gabriela por haberle puesto tilde a ese término aún para los amantes de la ortografía es un soplo vital ver ese tilde y para el seminario 20 es una reivindicación histórica seguramente bueno les leo lo que escribí para esta ocasión es bien sabido que existe un costado de la condición humana que se resiste al encuentro y los analistas como el común de los mortales estamos sujetos a las generales de la ley también estamos atravesados por algunas de estas miserias tanto por las miserias neuróticas como por las miserias del mundo al decir de Pierre Bourdieu desde esta perspectiva es esperable que en más de una oportunidad nos desencontremos y habría que pensar si esa suspensión de goce que nuestra función nos exige no nos expone un poco más todavía sin embargo y por la misma razón nuestra labor y fundamentalmente nuestros análisis nos permiten en algunas ocasiones hacer algo distinto con eso sobre todo cuando esos análisis favorecen cierta separación entre el deseo y el narcisismo propongo pensar que la función deseo del analista es la efectuación y la expresión al mismo tiempo de dicha separación el deseo del analista constituye un punto privilegiado de articulación entre la intención y la extensión del psicoanálisis tiene la virtud de enlazar el análisis del analista llevado lo más lejos posible en el mejor de los casos hasta su conclusión su práctica pero también su modo de transmitir el psicoanálisis y de hacer lazo con otros analistas respecto de las modalidades transferenciales de este lazo contamos con una noción introducida por Lacan en el acto de fundación y nunca más retomada la de transferencia de trabajo me permito darle este estatuto el de noción porque creo que se trata de una verdadera tesis no argumentada pero sí revelada y reveladora recordemos la conocida cita de Lacan pero incluyendo la oración que la precede a quienes pueden interrogarse sobre lo que nos guía les revelaremos su razón la enseñanza del psicoanálisis solo puede transmitirse de un sujeto a otro por las vías de una transferencia de trabajo decía que a pesar de que Lacan le brinda un lugar central a esta idea no da cuenta de su argumentación esto nos convoca a arriesgar nuestras propias lecturas en primer lugar haría hincapié en la importancia que la noción de transferencia de trabajo parece revestir expresa ni más ni menos la revelación de la razón que guía la formación del analista dentro de una escuela la transmisión de lo que el psicoanálisis nos enseña se produce a través de las vías abiertas por las transferencias de trabajo dicha transmisión se efectúa de un sujeto a otro uno por uno y ya no de uno solo a todos si bien inscripta dentro de un colectivo esta transmisión apunta entonces no al efecto de grupo sino al siempre contingente efecto sujeto el modelo sobre el que Lacan está proponiendo esta inédita noción es en principio el dispositivo del cártel con su característica organización circular en esta época los lugares diferenciales se reducen fundamentalmente al del maestro fundador lugar no permutable y al del más uno en los respectivos órganos de base de la escuela todos los demás son trabajadores decididos entre los cuales Lacan también se incluye habrá que esperar hasta la proposición del 9 de octubre y hasta su aprobación dos años más tarde para que en esta escuela de trabajadores puedan establecerse nuevas diferencias basadas más directamente en la relación de cada uno con su propia experiencia clínica y sobre todo con sus propios análisis pero ¿cómo podríamos conceptualizar la transferencia de trabajo? propongo comenzar a hacerlo a partir de su diferenciación con lo que podríamos llamar el trabajo de la transferencia la transferencia clínica encuentra su pivot entonces precisamente desde el seminario 11 contemporáneo de la fundación de la escuela en la figura del sujeto supuesto saber el amor de transferencia con su faz engañosa y resistencial apunta a ese saber supuesto motorizando el trabajo del inconsciente a partir de este anudamiento entre amor y saber allí es la transferencia la que hace en parte el trabajo por el contrario la transferencia de trabajo la que opera en el lazo entre analistas implica que es el trabajo mismo lo que se transfiere lo que se desplaza lo que se pasa de uno a otro escuchemos la insistencia del pronominal pero además y fundamentalmente al ser la transferencia de trabajo correlativa al cuestionamiento del nombre del padre debería plantear otra relación posible con el saber que no sea la de la suposición desde esta perspectiva esta nueva relación con el saber estaría ligada ya no tanto al amor sino esencialmente al deseo a esa función llamada deseo del analista deslizamiento que nos permite pasar de aquellos trabajadores decididos a un deseo decidido que los hará trabajar de otro modo porque este deseo que se juega inadvertidamente para el analista en su acto es un deseo advertido de lo inesencial del sujeto supuesto saber lo que se transfiere por lo tanto no es solo trabajo sino fundamentalmente un estilo de trabajo dicho de otra manera a través del estilo se efectúa a la vez la transferencia de trabajo y la transmisión del deseo del analista porque ese saber sobre la inexistencia de la relación sexual se aprende en el análisis del analista para luego activarse en su decir tanto en la clínica como en la transmisión el analista hace pasar a través de su decir y de su estilo la inexistencia del otro experimentado experimentada en su propio análisis cuando eso acontece eso pasa pasa la inexistencia del otro acontece el encuentro que como tal siempre dependerá del que escucha porque el acto del decir nunca será individual sino que se realizará entre uno y otro una y otra vez otra vez aún aún habrá una una otra equivocación una otra equivocación al servicio en este caso de la transmisión del psicoanálisis la potencialidad del lazo entre analistas dependerá de esa vocación de equivocar este rasgo de ingenio cuando se produce en la interlocución entre analistas devendrá el el rasgo del pase de cada pase del decir rasgo nominante y torbellinario que es lo mejor que el analista en la extensión tiene para dar subrayo el verbo dar ya utilizado por Lacan para referirse al deseo del analista en la intención esa nada es lo único que el analista tiene para dar los subrayos decía también en la extensión en consonancia con el lugar que derrida en su libro decir el acontecimiento es posible le otorga al don como ejemplo paradigmático del decir performativo al respecto dirá el don debe ocurrir como una sorpresa venida del otro o venida al otro debe desbordar el círculo económico del intercambio hasta ahí la cita ese don desbordante tomará diferentes formas una pregunta una agudeza un cambio de tono una frase inspirada por un sueño un fallido un neologismo un juego homofónico una ocurrencia esa que bascula según plantea Lush entre la tontería y la verdad un ejercicio de metalengua tomando el concepto de Julia Cristevay que toma Lacan hacia el final del seminario 24 ejercicio que dicho sea de paso podríamos ensayar un poco más entre las lenguas de convergencia y no estar solo atentos a aquellas traducciones tendientes a asegurar un pretendido entendimiento en cada pase del decir se producirá un pasaje lo que podríamos llamar pasaje del soliloquio al poliloquio estos diálogos cruzados espíritu de la política de enlace de nuestro movimiento serán intervenidos y revitalizados por cada una de esas sorpresivas manifestaciones del decir y será solo a través de estas manifestaciones tan fulgurantes como fugaces que el psicoanálisis se seguirá reinventando como el psicoanálisis es intransmisible será responsabilidad de cada uno poder hacerlo responsabilidad entonces compartida con otros o no sin otros con esta idea Lacan prácticamente concluyó su enseñanza y como no todo está escrito todos podemos ser debemos ser estilistas del psicoanálisis la singularidad de cada estilo se forjará en cada análisis articulando la causa singular de ese análisis con la causa colectiva del psicoanálisis enfatizando aquí el genitivo subjetivo porque el psicoanálisis no puede ser una causa en sí misma sino más bien debe tener una causa quizá aquí entre este ser y tener podamos escuchar otra sutil diferencia entre narcisismo y deseo el narcisismo siempre más cerca del ideal y del sacrificio del sujeto para lograr a cualquier precio un lugar en el otro el deseo siempre más cerca de una falta de venida causa y del compromiso del sujeto para inventarse e inventarle a ese deseo un lugar ya no para el otro sino un lugar compartido con los otros con esta causa con la causa que tiene el psicoanálisis cumpliendo incluso así una función social se enlaza el deseo del analista ese deseo que nadie posee en todo caso al decir de Lacan el analista está poseído por este deseo pero esa nada tiene una finalidad que se enlaza entrañablemente con la causa analítica en la intención que el sujeto se analice o para decirlo con palabras de Lacan en el seminario sobre la angustia mejorar la posición del sujeto en la extensión que el psicoanálisis se transmita y que al hacerlo pueda volver modestamente reinventado a lo que Freud llamó la patria de origen es decir a la clínica bucle que anudado por el análisis del analista anudado también por lo interminable de los análisis concluidos necesita pasar por el encuentro entre los analistas para retornar desde allí pero de otro modo a los análisis que estos dirigen una irrefutable prueba de ello es cuando en los días posteriores a un buen encuentro escuchamos mejor a alguno de nuestros analizantes porque para mejorar la posición del sujeto es necesario todo este recorrido para mejorar al mismo tiempo la posición del analista y es esta causa la que necesita que los analistas podamos seguir encontrándonos encontrándonos en el acto del decir aún una y otra vez gracias muchas gracias Ernesto bueno abrimos un espacio para preguntas y comentarios bueno bueno muchas gracias a la mesa todo el tiempo estaba pensando cómo cómo poder formular esta pregunta en relación a lo que bueno en relación a lo que decías Gabriela de los del discurso del psicoanálisis que no es este son los cuatro discursos ¿no es cierto? y siguiendo su cuarto de giro en relación al discurso del amo la cosa va bien la cosa va bien ¿no es cierto? estoy de acuerdo que no podemos hablar del discurso del análisis fuera de un análisis del discurso del analista fuera del análisis así como de los otros discursos ni de la histeria ni del universitario ni del amo lo entendemos dentro de un análisis pero el diablo mete la cola y ya en el 72 Lacan nos habla del discurso capitalista entonces mi pregunta es ¿cómo ven el discurso del psicoanálisis en el discurso global imperante? ¿cómo tiene efectos en el mundo aquí hoy? cuando el discurso capitalista mutó y se rompe el par ordenado no se tiene en cuenta el inconsciente nuestros pacientes vienen de otra manera en nuestros consultorios estamos hablando de un capitalismo tardío no el del capitalismo que conocemos sino un tardío que lo único que importa es la ganancia financiera con todos los efectos que esto tiene y me encanta todo lo que decimos todo lo que hablamos pero a ver el temor que a mí voy a tratar de transmitir es que nos quedemos rumiando entre nosotros cómo hacemos para poder competir si se puede decir con la oferta científica tecnológica de todo se puede con todos los discursos religiosos políticos de la magia o de lo que fuere con el discurso del psicoanálisis Lacan dice bueno traigamos la peste como decía Freud cómo hacemos para instalar de nuevo la peste bueno gracias la puesta en acto de lo que es la extensión del psicoanálisis estuvo en cada uno de ustedes con lo que fueron transmitiendo Estela hiciste un reconto interesantísimo desde la fundación de la escuela así que pensaba en esta cuestión en lo que traía Ceci respecto del no sin los otros algo del orden de lo necesario entonces lo que vuelve como decía Ernesto lo que vuelve a la intención de esta puesta en acto me preguntaba respecto de los discursos que uno podría decir hay efectos de discurso porque lo podemos teorizar en el lazo pero hay efectos de discurso y me interesó muchísimo la puesta a la salida que trajeron cada uno de ustedes en esta pregunta que hacías Gaby de lo que le hace el discurso analítico a la extensión del discurso analítico yo lo diría en estos términos lo aireado el aún el cada vez cada vez quiero decir porque cada vez se puede constituir la trampa imaginaria del sin salida que el apólogo como traía Cecilia nos orientaba en relación a la mirada pero hace falta la palabra entonces la palabra es lo que nos reúne y es lo que nos permite la salida y quería situar esto que traías vos Ernesto respecto de que me pareció muy original del deseo del analista en la extensión porque si la raíz del acto como decía Cecilia es con los otros esto también me gustaría que lo desarrollaras un poquito más la función deseo del analista tan nombrada esporádicamente digo en la obra de Lacan como opera en la extensión y lo traías en relación a la transferencia de trabajo que no es el trabajo de la transferencia en relación a la caída del saber bueno todas estas cuestiones me parece que son de una riqueza enorme para ponerlas a trabajar así que les agradezco muchísimo gracias a todos voy a hacer nada más que una pregunta a Ernesto porque bueno si la palabra circula Ernesto me gustó muchísimo estilistas del psicoanálisis gracias por eso y te quería invitar si tenés ganas de decir un poquito más de lo interminable de los análisis concluidos porque me parece que eso es crucial para la extensión también bueno ahora le damos lugar a Claudia Luján en el Zoom Claudia hola hola ¿se escucha bien? perfecto sí bueno en principio brindo los 50 años de la escuela este 50 aniversario me sumo a las celebraciones a la distancia y bueno la importancia de la propuesta de estas jornadas que la verdad que viene dando que hablar bastante y lo fui escuchando en la mesa y se me iba como presentando la idea de la transmisión me parece que la cuestión de la transmisión está ahí en juego en cada una de las presentaciones pero tengo como una pregunta corta para cada uno Cecilia decías que la decisión no parte del sí mismo que en todo caso el único mismo sería el objeto A y hablabas de que la decisión parte de la motilidad del otro bueno con respecto a esto si podés decirme algo más porque me quedo como que está queriendo decir con esto Estela también respecto de la transmisión tomabas esta frase de que hay un real en juego en la formación de los analistas ¿no? ¿cómo se juega eso y qué relación cómo se puede pensar en relación a la transmisión también con respecto a Gabriela y Ernesto encontré un punto ahí de conexión entre lo que hace el discurso del analista en el discurso del psicoanálisis y este movimiento de la transferencia de uno al resto o de uno a otros al del uno en uno ¿no? que me parece que ahí hay como una relación entre estas dos cuestiones y bueno creo que hasta ahí son las cosas que me fueron disparando en todo caso después alguna otra pregunta que me surja se las hago llegar por privado así deseo tiempo gracias gracias Claudia bueno damos entonces lugar a los integrantes del panel para que cada uno tome la palabra bueno muchas gracias por las intervenciones Bea quizás parezca un poco ingenuo pero yo pienso que está instalada la peste vos decías bueno ¿cómo hacer para instalar o para volver a instalar la peste? yo creo que la peste está instalada mientras se sueñe se hable y haya síntomas lamentablemente para el discurso capitalista la peste está instalada después es una apuesta me parece que hacemos cada uno y en estas reuniones y cada vez que hacemos lazo para sostener sostener eso eso que no hay todo saber que el otro es otro bueno eso es una desde un lugar donde se habla y me parece que en ese sentido digamos esa apuesta a ser incauto de la estructura y en relación al discurso y por otro lado también me gusta pensarlo es esto que dice Lacan que el discurso capitalista deja de lado las cosas del amor y me parece que haciendo la apuesta al amor al principio al amor de transferencia pero dando lugar al amor es que aquello que hace al goce puede condescender al deseo bueno doy lugar sí lo que decías Claudia coincido con lo que traías que es otra vez cada vez otra y me parece que es una lógica una lógica del otro el otro es otro cada vez es otra por eso me interesaba la traducción el sesgo que tomó Rodríguez Ponte para ANCOR otra vez cada vez sí creo que justamente lo que se escucha de la peste son los efectos los efectos cada vez que se habla me parece que es en ese punto muchas gracias después le comento algo sobre una serie que me pareció muy interesante bueno gracias por las preguntas varias cosas primero los trabajos de mis compañeros tengo como varias cuestiones voy a tomar nada más que la de la traducción porque efectivamente coincido con con lo que decía Gaby lo que decía Ernesto hay en el primer este primer párrafo del seminario otra vez en la versión crítica de Rodríguez Ponte una alusión a lo que Lacan dice las fórmulas de cortesía pase usted y empieza a jugar ¿se acuerdan? en francés con el pase usted pase ¿no? y de ahí esto del pasante que no está hablando del dispositivo de pase especialmente está hablando del que pase pasen los previstos pasen los nuevos esto no aparece en el seminario en la versión de Miller de PAI 2 en la editorial PAI 2 entonces pero además Rodríguez Ponte le dedica no sé media página a todas las versiones las diferentes traducciones entonces bueno el inconsciente es traducción así que sí coincido no es el único punto para criticar de la versión esta de Miller ¿no? pero bueno digo esto nomás la segunda cuestión la raíz colectiva del acto lo pensaba sí Ale porque yo siempre pensaba que el acto analítico es en esa soledad del análisis pero leyendo al final no no es con la extensión es no sin los otros y los otros donde juegan el cuerpo donde juegan la pulsión donde juegan la voz donde repercute sin eso no hay acto analítico no hay psicoanálisis posible entonces toda la cuestión del cuerpo no es mi cuerpo es un goce entre cuerpos que por ahí habría que desarrollarlo más es un goce entre cuerpos que acá en un momento dicen las primeras entrevistas no se sabe bien de qué lado está ¿se acuerdan? eso es este y bueno y ahí empiezan a pasar cosas con la palabra respecto de lo del espera la cuestión de la decisión y la motilidad quería usar la palabra de de Freud motilidad porque claro del apólogo de los prisioneros no se puede sacar mucho no sale todo el acto analítico ni sale la palabra pero hay cositas que quería subrayar sobre todo en relación a por eso hago una extracción muy recortada pero me servía para pensar la extensión lo que ocurre porque justamente primero se trata de toma de decisiones en el análisis y en la política también de psicoanálisis se toman decisiones pero hay que ver cómo cómo eso se precipita si parten del acto y de la precipitación del acto o de la reflexión digamos ahí 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 está el debate pero otra vez se pone en juego la motilidad de los cuerpos porque el cuerpo está gobernado por el significante es decir el significante que entra en la carne no es solamente el cuerpo imaginario que también entonces en el apólogo aparecía algo de esto la decisión parte del otro la flechita no parte de mí va al otro y vuelve sino que parte del otro eso para pensarlo por eso quería traerlo y no sé si lo explico del todo y la última cosa vea por un lado hace un ratito almorzábamos y comentábamos bueno cómo hacemos y un poco decíamos se hace para no quedar atrapado en lo imperante estas reuniones estos intercambios los grupos de trabajo todo esto en principio sirve para esquivar esta cuestión y por otro lado el torbellino Lacan en un momento creo que en la conferencia de los carteles dice en el 70 y pico que el torbellino el torbellino lo toma porque es un movimiento que traga y escupe digamos pero que es inmotivado es decir no se sabe qué es lo que provoca el movimiento es un movimiento causado por sí mismo que es como el acto que no se puede garantizar nosotros no podemos garantizar la supervivencia vamos a decir del discurso de psicoanálisis porque se funde en el acto y el acto no tiene un fundamento no se sabe cuándo va a aparecer el otra vez y ahora y cada vez no está garantizado puede acontecer o no y sobre ese azar es que transitamos lo pienso así lo del imperante bueno dos o tres cositas por un lado bueno me gustó escuchar la frase de Gabriela que la que la peste ya está instalada sería por otro lado imposible que el discurso psicoanalítico impusiera la peste les decía que me gustó el comentario de Gabriela de que la peste ya está instalada de ningún modo podría hacerlo el discurso psicoanalítico ni aquí ni en el mundo recordemos que nuestra situación es privilegiada es privilegiada y es excepcional seguramente por en parte por todo el trabajo bueno de estas escuelas ¿no? y también no se sabe muy bien por qué si quizá culturalmente hay algo del cambalache que permite la convivencia de discursos tan dispares pero nunca el discurso del psicoanálisis podría competir siempre desde lo marginal puede aportar lo suyo y bueno apuntar a ese efecto sujeto no hay otro país ¿no? ni siquiera Francia ahora donde el discurso del psicoanálisis forme parte de un discurso más de la cultura ¿no? pero bueno aceptemos que vamos a contramano del mundo ¿no? entonces por eso digo el lugar marginal después bueno respecto del deseo del analista en la extensión una asociación simplemente pensaba en esa frase de Lacan esa fórmula de Lacan que trabajaba Cecilia sobre la autorización del analista y ahí el Louis Mem ¿no? yo ahí ubicaría el deseo del analista se autoriza ahí en acto por el deseo del analista y en ese borde ¿no? tenemos ahí la intención y la extensión y por último lo interminable de un análisis es análisis ¿no? es análisis terminable e interminable por supuesto que es un análisis diferente hay algo ahí hay una pregunta ¿no? por el lugar en el mundo que cayó pero se sigue analizando ¿no? algún restito que quede por ahí o la vida la vida misma entonces me da la sensación que todo este recorrido que estábamos planteando al no pasar por el análisis del analista ¿no? ese que se da en un dispositivo ¿no? con un otro toma algunos otros circuitos alternativos y me da la sensación que al no contar el analista con la transferencia con su analista creo que está más abierto ahí a la implicación en estas interlocuciones y bueno y a esta aceptación ¿no? que ahí lo que lo que se juega en ese borde ¿no? el análisis terminable y la transmisión del psicoanálisis es contingentemente en esos en esos pequeños y modestos actos del decir ¿no? pero bueno es un tema para seguir debatiendo bueno muchas gracias el tema que estaba escuchándolos tanto a los que preguntaron como a ustedes y un poco lo que vos decís con relación a lo que pregunta Claudia ¿no? del sur que agradecemos que participe acá también creo que tiene que ver con eso es decir estoy totalmente de acuerdo con lo que dice con lo que ha dicho cada uno es decir lo vemos en en los distintos grupos como dice Cecilia es decir en las disidencias cuando discutimos cuando hacemos cuando organizamos como dice Gaby la peste está yo pensaba escuchándolos algo que recordaba de cuando fue justamente la fundación de la convergencia la cantidad de instituciones que había francesas y las pocas dos o tres que hay ahora y en realidad me acordaba de una anécdota de una reunión C creo que fue por el 2015 en París donde estábamos presentando o antes 2013 estábamos presentando unos unos trabajos muy interesantes en un coloquio que se hacía además como se hace siempre como parte de la reunión C y éramos este dos clases argentinos en en una sala que era digamos Cortázar de la universidad que nos habían dado una sala de la universidad de París pero que era de digamos de Argentina como sería como no como representando Argentina este hablábamos con con colegas de Tucumán y decíamos qué pasa que que no vienen estando acá entonces al día siguiente uno de los que es es un es y ha sido un psicoanalista que estuvo en la fundación y que no es poco famoso una respuesta que dio por qué no fueron o por qué no dijo bueno si yo voy a la universidad y tengo 700 estudiantes que me escuchen para qué voy a ir a una reunión donde estamos este hablando entre nosotros que seríamos los que representamos a las instituciones de convergencia ¿no? y yo dije claro ahí es donde no está aún ahí es donde no es vez por vez ahí es donde no está el acento ahí es donde me parece que el discurso se queda en la cuestión del universitario y entonces ¿dónde queda el psicoanálisis? creo que esa es otra peste pero no es la de la buena no es de la buena me quedé pensando lo que traía y me acordé una cita que llevé a Rosario creo que es del 54 y ahí la canción se preguntaba si una palabra fuera de la situación analítica puede ser una palabra plena ¿no? siendo el estado en que estaba la palabra que la conversación que la conversación la ley de la conversación era la interrupción pasaron no sé 50, 70 años y estamos acá porque no todo está dicho ¿no? y les quería comentar una serie que empecé a ver que no sé cómo termina pero la empecé a ver que se llama cerebro febril esa es la traducción y entonces se trata de que hay una pandemia como la pandemia semiótica entonces que se contagia al hablar con lo cual la gente está toda aislada con auriculares y hay hay un semiólogo que estuvo expuesto pero que quedó inmunizado entonces lo andan buscando y quienes tienen este digamos el ministerio que digamos que que organiza o que tiene a su cargo hacer algo con esta pandemia es la inteligencia artificial como un ministerio de inteligencia artificial y se contagia por el hablar y como cuál es el síntoma y la gente empieza a decir cosas sin sentido Ceci como delirios hasta donde la vi bien interesante claro claro empieza a decir cualquier pavada bueno una última intervención de Eva Lerner desde el Zoom yo me había anotado también bueno primero Eva y después Noemí Eva estás muteada ahora sí ahora sí Eva ahora sí te escuchamos estoy con los dispositivos perdonen ¿me escuchan? sí perfecto ¿cómo les va? muy lindo panel pero quisiera retomar para todos me encantaron las ponencias para todos un poco la pregunta de Bea ¿no? porque es verdad que cuando me metí a escuchar este panel cuando entré y los escuchaba pensaba lo mismo que Bea que estamos como refiriéndonos al psicoanálisis en extensión entre analistas ¿no? me había puesto contenta cuando Gabriela decía que el discurso no está en el mundo a pesar que después con las preguntas retomó que la peste está instalada y entonces yo pensaba que es democráficamente inexpresiva la instalación de nuestra peste oriente religioso Europa y Estados Unidos está medicalizada y nosotros como no queremos degradar nuestra teoría en los medios ni politizarla creo que ahí tenemos un punto de indecidible de responder a nuestra responsabilidad que yo tampoco tengo la respuesta pero me gustaría dejar sentado que tenemos una utopía y cómo hacer qué responsabilidad tenemos para la extensión del psicoanálisis en el mundo como la utopía o como decía Freud de la felicidad no se puede conseguir pero no hay que cesar de pensar en ella o sea creo que no deberíamos resignarnos y tener en la mira esta pregunta que por ahora no nos podemos responder pero que estamos perplejos ante lo que entra en nuestro consultorio por parte de los pacientes el hijo con el espectro autista medicalizado el déficit atencional la crianza con apego etcétera no me voy a referir a eso pero estamos creo que perplejos dándonos cuenta que otros están tomando los lugares y están poniéndole publicidad y propaganda a otras psicoterapias que hacen que se asocian a esta sociedad de las asociaciones médicas con los laboratorios medicalizando y neurologizando las cuestiones que nos atañen entonces por lo menos dejarlo pendiente y no resignarnos aunque no suceda ni siquiera en Francia como decía Ernesto nada más que quería decir eso que sostengamos la atención de esta pregunta por nuestra responsabilidad nada más gracias Eva Noemí Sirota sí buenas tardes gracias por este panel que despertó cosas tan interesantes en la misma en la misma onda digamos de lo que planteaba Bea y y recién Eva yo también quería dejar una pregunta porque me parece que una de las claves que está que se podría tomar para avanzar respecto a esta pregunta es ¿por qué hablamos del análisis del analista como algo diferente al análisis? ¿por qué no pensar que quizás el pase lo podría hacer cualquiera? porque si se pregunta por ¿cómo entró un sujeto en el orden del deseo que es nuestra apuesta ética ¿por qué no pensar en el deseo del médico el deseo del arquitecto el deseo del ¿no? Lacan plantea en televisión que en el pase se daría cuenta del producto y no del productor ¿no? del trabajo que arroja un producto y quizás tendríamos que pensar en cómo se transmite el deseo de cada quien del lumen de cada quien y aparte la especificidad de nuestra práctica y de nuestra apuesta digamos a eso a introducir al sujeto en el orden del deseo pero si seguimos practicando por ejemplo el pase entre analistas solamente ¿no? si no se abre la cuestión a preguntarse digamos cómo alguien se introduce en el orden del deseo de su deseo que marcas de la historia lo han hecho lo que es o lo que cree ser esto es una secta ¿no? eso quería dejar es una pregunta que me sigo haciendo porque cuando hablamos decimos bueno el análisis del analista yo misma digamos no es que estoy haciendo una crítica sino que me parece que vale la pena instalar esa pregunta ¿qué tiene de específico el análisis del analista y qué es posible transmitir del análisis de la práctica del análisis en aquellos que no son analistas de aquellos que no son analistas bueno eso no quiero ser redundante gracias Noemi sí Cecilia no 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 hacemos una pasadita rápida esto nada más que el acto analítico hay en el que parte del análisis tiene efecto en los otros y esos otros está bien cuando hablamos de intención extensión no podemos abrirlo al mundo porque intención y extensión ahí hay algo de del cierre digamos de de los analistas y analizantes pero no sé si es equivalente la extensión a cuando Lacan dice psicoanálisis en el mundo que veamos qué quiere decir pero me parece que no es lo mismo de todos modos cualquiera que se analice el acto analítico tiene efecto con los otros en relación a los otros de la vida digamos si hay algún efecto para mí tiene que ver con eso con lo que va por el lado de la acción hasta ahí agradezco las intervenciones y las preguntas porque me sirven para aclarar algo que tal vez hubo mal entendido yo lo que dije es que no hay discurso del analista en el mundo no del psicoanálisis ¿no? de la extensión y en este sentido no hay discurso del analista porque el discurso del analista es una posición del analista en lugar de desamblante objeto en este sentido entiendo que no hay análisis del analista de hecho Lacan lo dice lo pone en serie con no hay otro del otro dice no hay otro del otro no hay análisis del analista y la tercera no me acuerdo cuál es hay discurso del analista pero entiendo por lo menos yo lo pienso así que no hay análisis del analista en este sentido está en serie con lo que traía Asnomi que bueno hay análisis hay análisis ¿no? análisis de quien se analiza del analizante bueno gracias por las intervenciones pará pará no super super interesantes las intervenciones porque abren al debate bueno respecto de lo que planteaba Eva y la y la utopía ¿no? bueno es una palabra que a mí me gusta mucho de hecho con otra gente en otro tiempo fundamos una agrupación estudiantil que se llamaba Utopía en La Plata y la utopía como decía Galeano sirve para caminar pero bueno yo creo que caminamos desde el margen que es un lugar no es al margen es en el margen creo que desde ahí podemos seguir haciendo un montón y respecto de abrir un poco el juego de la experiencia del pase a otros por supuesto es algo muy interesante pero claro hay que ver para quién es interesante ¿no? de hecho si alguno hace la experiencia del pase no siendo analista probablemente tenga una relación al discurso muy especial pero para nosotros es una necesidad un deber ético implementar practicar esos dispositivos u otros no como sujetos que terminamos nuestro análisis sino por la por el trabajo que podemos hacer en nuestras preguntas desde nuestro oficio ¿no? ahí creo que hay toda una diferencia ¿no? Sí y ahí me parece que justamente está como decías Luján ¿dónde está la transmisión? creo que está digamos en lo que uno justamente puede decir puede hablar con otros puede converger puede diverger puede trabajar respetándose en las diferencias y me parece que ahí es donde después a Precub se lee o no bueno si hubo transmisión y para quién esto no es una cuestión de digamos de una vez y para siempre es uno por uno y también es aún y me evocaba algo que tenía que ver con un paciente que es estilista y digamos con un recorrido y con una historia por eso también quise traer algo de la historia porque ahora se escucha mucho esto de que hay especialistas en TOC que digamos trabajan sobre aquí y ahora para deshacer el TOC pero sin buscar el origen digamos de qué fue lo que lo produzco y se escucha esto entonces se me ocurrió que él decía que tenía que dar un seminario una digamos como de su formación creativa y digamos de un estilo propio y que tenía miedo de transmitirlo porque nunca lo había hecho y cuando lo trabajamos después me decía que bien porque me escuché y en esto me evocó esto que dice Eva me escuché de dónde empecé cómo seguí y cómo estoy ahora digamos pudiendo ser convocado a transmitir ese digamos camino bueno me pareció que estaba bueno para transmitirlo a ustedes muchísimas gracias a cada uno